Es Juan Marcelo Mesa que empezó desde finales de 2004, a estar en el tema del tango y apasionado en esto. Juan Japón, ganador en la competencia de Japón, que se fue en Dubái, ha estado en la telequina. Bueno, va a tener un recorrido por el tango. Ahora está acá en Medellín, enseñando con proyectos muy bonitos. Vamos a hacer las preguntas. Marcelo, a raíz de que empezó este proyecto, de esos escenarios para la gente, venir a practicar y aprender el tango? Bueno, esto surge primero de la necesidad que teníamos, o que yo sentía que debía haber en nuestra ciudad, porque en realidad México se ha caracterizado por una ciudad internacionalmente tanguera. Pero cuando la gente ya fuera viene y se encuentra con otra realidad. Sí, claro, Garde muere en Medellín, y eso nos supone, digamos, a un nivel. Hay buenos exponentes de tango que han viajado por el mundo. El tango como espacio de esparcimiento y cultura. En la Plaza Gardel, ubicada junto al aeropuerto Olaya Herrera, donde murió hace 82 años, el Sorsar Criollo, se reúnen aficionados, profesionales, personas del común, que quieren aprender al son de tangos y milongas, los días miércoles, 7 de la noche, y los días sábados, a partir de las 3 de la tarde. Dos horas de práctica y se complementa con una milonga para los que se quieran, quieran. Y, obviamente, pues, si lo podemos ver, uno es lo que pasa en el medio social. Hay personas que también existen tiempo libre, no hay nada que hacer. Y, pues, eso. Entonces, bueno, hoy estamos impactando a la sociedad de una manera en la que vengo a utilizar un tema. Digo, estamos, no, están, los que agaritan el para que venga, para que venga. En el medio social, con el público digital, yo creo que el tema es comentar que el ritmo, no solamente como el estrictáculo, es, 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 es bonito, porque es, es una la imprenda, siempre se, eh, no tiene que ir, no se metí por once de noche, el barrio es una cuestión social, para que venga. Medellín se ha caracterizado por ser una ciudad internacionalmente tan grande. En el medio social, en el medio social, en el medio social, en el medio social. Bueno, queremos invitarlos a todos a que se unan a este próximo 10 de diciembre, al primer campeonato, ya pues, se han organizado por Chelo Tango Danza. que somos nosotros, y, eh, el propósito simplemente es eso, incentivar, eh, motivar un poco a la comunidad de Tango, a esos que vienen aprendiendo, que quieren, que quieren mostrar su proceso, y que lo hagan a través de, de esta iniciativa. Así que, bueno, este diciembre vamos a estar en el Salón de Eventos de Apuro Tango, y eso queda aquí en San Juan con las sesenta y cinco, y a partir de las cinco de las tardes vamos a tener una linda velada. Esperemos que nos acompañe.